Noticia de última hora, bombazo de Alessandro Lecchio por Ana Obregón y su hija en Ana Rosa Quintana. Volvemos al tema de Ana Obregón, porque en este caso ha sido bastante significativo la aclaración que ha hecho Alessandro Lecchio esta mañana en el programa de Ana Rosa. Y todo tiene que ver con ese último deseo, con esa última petición que ha ido cacareando Ana Obregón sobre que la última voluntad de Aless era formar una familia. Alessandro Lecchio se ha delatado bastante y de alguna manera también ha evidenciado su relación actual con Ana Obregón. Una aclaración que desde luego deja muchos claroscuros, más claros que oscuros, sobre toda la situación y sobre todo lo que tiene que ver con lo que está contando Ana Obregón, que a pesar de que Alessandro Lecchio ha dicho que no quiere hablar y prefiere guardar silencio, lo cierto es que hoy su aclaración ha sido bastante significativa. Todo ha ocurrido durante un debate en el programa de Ana Rosa sobre cómo Ana Obregón ha querido sacar de la ecuación en todo momento a Alessandro Lecchio. Sin embargo, Paloma García Pelayo contradecía todo esto recordando unas palabras en su entrevista de Hola. En la entrevista de Ana Obregón en las primeras declaraciones oficiales que tenemos, yo recuerdo una frase. Dice, su padre Alessandro y yo estuvimos presentes, ojo con esto, cuando Aless nos pidió que quería tener descendencia. Y ella lo llama y lo califica como testamento hológrafo. Dice, así que pone en este sentido a Alessandro en boca de Ana. Es decir, que a él se le ha involucrado dentro de todo este proceso. Alessandro Lecchio, que ha preferido, y lo dijo ayer además, que quería guardar silencio sobre toda esta polémica, pues ha salido de guión y ha querido hacer esta aclaración. Solo un matiz. Yo creo que Ana se equivoca porque el testamento hológrafo es un testamento escrito, no hablado. Ojo con este detalle. Testamento escrito, no hablado. Simplemente quiero decir eso. Si me permites, es un matiz importante. Ella explica que lo dijo verbalmente y efectivamente luego se ha dicho. Lo que diga verbalmente no es un testamento hológrafo. Aquí ya se ha quedado todo el plató en silencio. Y Paloma García Pelayo ha preguntado. Esto es muy incómodo, pero tú has felicitado o le has dado la enhorabuena en algún momento a Ana. Si entiendes mi silencio, no entiendo la pregunta. Insiste, pero yo no voy a decir nada. Quedan muchas interpretaciones con este matiz que ha hecho Alessandro Lecchio. Podríamos estar hablando de una última voluntad que no se habría trasladado de manera escrita. O quizás un deseo que él no termina de ver, de creerse, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que la verdad es que es un tema bastante complejo. Yo, incluso, poniéndonos en el sentido de que Ana Obregón ha tomado la decisión unilateralmente sin contar con el padre, que aquí también tiene que decir, pues yo no me atrevería a juzgar a Ana Obregón después de todo lo que ha pasado. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo perfectamente a Alessandro Lecchio. Aquí se está haciendo notar que él no es que esté en desacuerda con todo esto, sino que más bien cree que Ana Obregón está haciendo todo esto en nombre de su hijo y él lo que quiere es respeto para su hijo y que no se le ponga como excusa. A mí es la impresión que me da. Como digo, este matiz que ha hecho Alessandro Lecchio es muy importante. Nos ayuda un poco a comprender la historia porque yo insisto, aparte de... Bueno, yo estoy viendo muchos juicios respecto a esto, mucha gente opinando. Estoy a favor, en contra de Ana Obregón, esto sí, esto no. A mí me cuesta ponerme... o al revés. Me pongo bastante en los pantalones de uno, en los pantalones de otra y me cuesta mucho juzgar pues todo lo que está saliendo, ¿no? No sé si tenéis un poco la misma sensación, pero lo cierto es que me parece que con esta aclaración de Alessandro Lecchio se va a iniciar una guerra, al menos, no sé si pública o privada, entre los padres de Aless Lecchio. No sé qué opináis, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.